La central sandinista que dirige Roberto González hizo un llamado al gobierno a reunirse para que haya una revisión y les aclare sobre el aviso de la DGI el pasado 3 de marzo sobre la integración de renta sobre el trabajo debido a que hay preocupación en la clase trabajadora. La mayoría de las definiciones que están en la renta del trabajo en la ley de concertación tributaria son parte de la convención colectiva y dice que los derechos de la convención colectiva son parte sustantiva, es decir, son derechos fundamentales de los trabajadores de los cuales están exentos de la aplicación de la renta al trabajo. Ahí tenemos un problema y es que nosotros también entonces viendo esta situación de contradicción jurídica en las normas que nos están aplicando a una misma persona natural o persona jurídica o colectivo de trabajadores refleja contradicciones. Y por eso es que estamos pidiendo a nuestro gobierno central, a nuestro presidente que escuche este planteamiento de los trabajadores para efectos de la debida revisión, la debida corrección y la debida armonía entonces de las leyes que van a rectorear la materia. El código del trabajo habla de salario y en el código del trabajo hablar de salario, fíjense bien, salario ordinario es el que devenga durante la jornada ordinaria en el que están comprendidos salario básico, incentivos y comisiones. Esta es la definición en el código del trabajo. Sin embargo, en la ley de concertación tributaria 822 indica que además de salario son todas estas otras afectaciones de todos estos otros beneficios, de todos estos otros incentivos. Por un lado en el código están incluidos como parte del salario, pero por el otro lado, en la ley de concertación tributaria establece que está eximido del IR. Asimismo González se recordó las afectaciones del IR y el alto costo de la canasta básica. La canasta básica está ya en 16.500 Córdoba y con nuestro salario no llegamos ni al 30% de capacidad de compra de esa canasta básica. Noticias 12, Darlen Tellez.